La tercera división profesional del fútbol mexicano está a punto de dar inicio y con ello tenemos un nuevo balón. El balón oficial de la Liga TDP, como ya lo sabe usted y ha venido siendo una buena costumbre durante los últimos años. El balón Molten ya está aquí en nuestras manos. Este nuevo balón de la TDP, demostrando diferentes cualidades, una de ellas y la que más sobresale, es que el balón es 99% impermeable. Esto hace que la retención de líquidos de este balón sea mínima y con ello favorece su durabilidad en condiciones de humedad en diferentes partes de la República Mexicana que se llega a jugar en este tipo de condiciones húmedas. En cuanto al diseño, ya lo conocemos, pero ahora englobando los colores patrios, el verde, el blanco y el rojo, con estos vivos muy particulares en color gris. Así es que ya lo sabe, el balón oficial de la Liga TDP ya está aquí con nosotros. Estamos contando las horas nada más para que ruede el balón y dé inicio esta nueva temporada 2022-2023 de la tercera división profesional de nuestro fútbol mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!